perfecto y aquí vamos a abarcar detrás de este coche negro detrás siempre te van a decir con un coche de referencia intermitente lo primero siempre a la hora de abarcar pero intermitente lo primero lo primero corrector lo primero señalar a los demás y ahora ya sabes que tener dos minutos aproximados para estar celadas puedes hacer las maniobras que tú quieras pero ni te puedes subir a morrillo ni te puedes ni puedes tocar ningún coche el borrillo le puedes tocar la vez que quieras pero no te puedes subir tomarse atrás utiliza todo utilizar la cámara los espejos todo lo que tú quieras eso y siempre ocupamos el espacio lo mejor posible en este caso echamos un poquito más para adelante perfecto vale pues desde aquí empezamos y aquí acabamos correcto el lunes salimos para atrás ahora te lo digo salimos y aquí hay varias cosas que se pueden hacer vamos a hacer dos o tres recorridos diferentes vale entonces lo primero vamos a ir aquí a la derecha derecha vamos a ir a la izquierda y vas a ver que aquí no se ve absolutamente nada si lo vamos a hacer en primera super despacito este es el reto en primera intermitente miramos bien a los dos lados sin parar tensión sin parar te que eso te da el paso y esta subida la ley en caña y es una subida bien grande la aceleras bien en primera y luego ya le cambias en segunda vale correcto marcha que siempre tenemos que llevar la marcha más larga posible correcto vale y aquí vamos a llegar una intersección donde nosotros somos los que tenemos prioridad correcto entonces muy despacito pero no te pare si vamos a ir a la izquierda intermitente izquierda aquí los que vienen por la derecha tiene un esto los que vienen por la izquierda tienen un ceda lo es nosotros no tenemos nada así que sin pararnos de más correcto los resaltos acuérdate que en segundo igual que las glorietas mejor vale y aquí vamos a llegar a una glorieta que está pintada es pequeñita pero está pintada entonces como todas las glorietas la bordeas en segunda como vamos y marcamos la salida a la derecha vale lo veis aquí está la glorieta está abajo en el suelo pintada pues tú la bordeas no la falta que es intermitente solamente en la salida aquí venga sigue de frente intermitente para arriba bueno está volando la vuelta pero es seguir por ahí lo que quiero es que la bordees y sale por aquí eso ahora sí sí vale correcto vale no se entendía igual eso yo decía que bordearla bordearla eso es que no pase por encima vale 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 correcto vale ahí adelante viene otro resalto ya sabes que los resaltos en segundo vale 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 y aquí vamos a ir a la derecha aquí no solo es que anuncia el paso si no viene nadie de frente para allí pues tú sigue ahora seguiremos de frente esta calle marca 30 entonces esta puesta de esta para abajo marcar 40 o siempre la marcha más largo posible tercera jugamos y como marca 40 voy a saber que entre 40 y 50 y cuando lleguemos a la siguiente glorieta vamos a coger la primera salida y aquí en esta glorieta también vamos a coger la primera salida no hay nada, no tienes que cambiar, segunda como vas, eso es, intermitente a la derecha y seguimos, eso es, y es que esta subidita y aguanta la segunda, aquí no hace falta que pongas tercera o sea, es una cuesta bastante grande, cuando subas arriba de todo ya la cambias pero aquí si metes tercera en el coche se ahoga, vale, en acción, correcto, vale, aguantas un poquito la segunda y aquí una vez que ya subimos, aquí, tercera, correcto, ahora sí ya sabes que todo esto es de 30 a 40, como vas, vale sobre todo hay que vigilar con eso, la velocidad también todo, cuenta todo, es decir, tú intentas hacerlo, lo que te digo, no hay que hacerlo súper perfecto pero tú más o menos lo que te digo, aquí entre los poblados, en caso de duda, entre 30 y 40, vale si, porque las cachas, las calles, tú vas a 30 y la bajada del coche va más rápido, decimos cuando te das cuenta ya estás en 50 claro, por eso te digo que tienes que estar controlando exactamente controlando, correcto pero tú intentas mantenerte eso, como ahora casi todas las calles están entre 30 y 40 vale, si vas a 37 va bien, porque si está a 30 y vas a 37 va bien y si vas a 40, si está a 40 y vas a 37 también va bien, vale, 37, 38, por ahí, vale vale, perfecto vale, aquí, ahora cuando lleguemos a la próxima glorieta vamos a coger la primera salida y esto es uno de los sitios donde cae mucha gente, vale en la glorieta esta, primera salida, segunda, que vamos a segunda despacito, y vas a ver que la primera salida aquí a la derecha no se puede porque está prohibido, lo ves no te pares y bordea eso es y aquí a la derecha, porque la primera que viene ahí no es una entrada es una salida, es una entrada, ¿sabes? ¿vale? ¿correcto? vale, vale, vale y hay mucha gente que como le dicen, primera salida, ¡boh! se mete en prohibido vale, y abajo vamos a ir a la izquierda ya sabes que los stop los hacemos siempre, siempre, siempre después del paso de peatones, ¿correcto? si hay peatones como este coche, ¿vale? pues paras ahí porque es la línea del paso de peatones, paras antes pero el stop lo vamos a hacer siempre después nosotros vamos a ir a la izquierda, ellos van a la derecha, nosotros a la izquierda despacito aquí te paras y mira como hay que hacerlo, espera, antes de salir vale, tengo que estar en un carril de este eso es, tienes que ir con un poquito más adelante ¿vale? mejor para... ¿correcto? vale, aquí despacito tú entra aquí sin pisar la continua de abajo, que ya estás pisando en este caso, ¿vale? vale vale, mira aquí bien si fuera he venido desde el otro lado ¿correcto? y ahora me habría ¿correcto? vale ¿vale? vale, porque tú ahí has pisado algún trocito de continua vale ¿vale? no hay que pisarlo no tienes que pisarlo no tienes que pisarlo eso es tendrías que haber colocado donde estaban colocados ellos por haberle pasado ya estás colocado ahí demasiado a la izquierda sí ya lo he dado para hacer el giro y sobre todo el giro, ya ves que ahí en esa intersección te metes en el medio y del medio hay un cedal paso para que te metas a la derecha vale que también tendría buena visión correcto tienes que mirar aquí al espejo derecho antes de incorporarte ya te incorporas y ahora aquí vamos a llegar aquí a la velorita vamos a coger la primera salida aquí tenemos un peatón paramos completamente veis, esto está señalado igual a 30 ¿no ves? pues aguantas tu segunda ahí tranquilamente y en segunda hasta que subamos arriba a 30 aquí vamos a ir a la izquierda llegamos aquí a un cedal paso despacito mira bien a los dos lados no viene nadie no te pares sigue ahí completamente y vamos para la izquierda sí aquí intermitente a la izquierda correcto porque vamos al sentido contrario e intermitente a la derecha luego eso es ahora cuando lleguemos aquí a la siguiente intersección vamos a ir a la izquierda y esta intersección vas a ver que es diferente a la otra que hemos hecho ¿vale? llegamos aquí a la intersección el esto siempre después del paso de peatones ahí te paras y aquí vamos a ir a la izquierda y aquí directamente nos vamos a meter en el carril izquierdo no es como la otra que vamos a ir de en medio mira bien a los dos lados y directamente nos metemos en el carril ¿vale? correcto ¿vale? vale es diferente a la otra que hemos hecho ya sí, sí, sí ¿vale? exactamente el contrario ahora seguimos de frente este es el mazo de esos que lo tocan y se cierra ¿vale? como en este caso ves si estos que suben por aquí por la izquierda ¿vale? los que suben de aquí de la izquierda también si se incorporan aquí al medio en esta intersección tampoco se incorporan directamente aquí al carril ¿lo ves? pero los que suben de la izquierda tienes que colocar donde hay que ir a la izquierda eso es y los que suben de allí y si yo estoy en este carril nada ya no puede girar y los que salen de ahí abajo se meten aquí al medio y de aquí al medio se meten para acá ¿vale? tú piensas que una línea continua salvo por un motivo justificado no se puede rebasar ¿como una pared? igual es un sitio como si fuera una pared física ahora para adelantar un coche que está averiado para adelantar un vehículo de dos ruedas ¿vale? para adelantar un vehículo que va a haber velocidad normalmente reducida sí que se puede pasar una línea continua pero siempre con la condición de que no haya peligro para nadie ¿vale? que tengas visibilidad y que no haya peligro para nadie y dejando siempre un espacio siempre que vas a adelantar que dejes un espacio ¿vale? de metro y medio aquí es la clarita que te he dicho antes que llegamos igual está pintada en el suelo la bordeamos vamos a seguir de frente pero tenemos que marcar la salida intermitente para arriba eso es muy bien ¿este es lo de antes? sí correcto claro diferente vale y nosotros aquí en la intersección ahora vamos a ir a la derecha es la vía prioritaria donde hay que acceder el paso para nadie ¿vale? vamos a la derecha intermitente si fuéramos de frente nos iríamos a hacer al paso y el c al paso de frente ¿vale? ¿lo veis? cae en el suelo nosotros vamos a la derecha tú aquí no tienes que acceder nada tú tienes prioridad y te sigues para abajo que esto lo acabamos de hacer hace un rato para arriba ¿vale? y ahora por esta vía vamos a ver que vamos a llegar otra vez ahí a la zona de examen esto que acabamos de hacer más o menos podría ser un un examen hacer este recorrido y luego cuando llegas aquí a la zona de examen hacer que estacionar y ya está ¿vale? poco más no sé lo que te estoy diciendo ahora me lo estás diciendo tú claro pero hemos hecho algo que sea difícil porque te tienes que fijar lo que te digo ¿vale? yo te voy a explicar lo que te digo claro las cosas donde donde yo he visto por otros exámenes que suelen caer ¿vale? sobre todo hay mucho en la glorieta que te he dicho yo en la primera salida ¿te acuerdas? que la gente se mete ahí ¡pum! se mete ahí por prohibidor correcto derecha exactamente las dos intersecciones que una una nos incorporamos ahí al medio y otra que directamente nos hemos incorporado eso es ¿veis? aquí es donde antes donde hemos estacionado vale pues ahora vamos a seguir de frente porque ahora imagínate que me voy a salir para la derecha salimos de frente pues tiramos de frente seguiremos de frente por aquí tranquilamente estos que por la derecha tienen un stop que lo hemos hecho a nosotros antes ¿te acuerdas? sí, sí, sí que se nos salta casi todo el mundo ¿vale? tienes que tener cuidadito eso es aquí hacía falta para el señal no, no, no porque seguimos de frente y nosotros ahora no, no, no tiene que ver nada aquí hay un stop eso es pero hacemos el stop como no tiene líneas te entra en la intersección de aquí te paras perfectamente intermitente eso es giramos y aquí esta calle es lo mismo que la otra si tienes que invadir un poquito el sentido contrario ahí con tu intermitente a la izquierda ¿vale? estás intermitente a la izquierda porque estamos pisando ya no ¿vale? pero siempre que pisas un poquito ahí ves, igual que aquí dale intermitente a la izquierda pisas un poquito de carry correcto y aquí vamos a girar a la derecha sí o sí intermitente y vamos a la derecha aquí tú tienes prioridad yo tengo que sí, tú tienes prioridad ¿vale? los que salen de ahí de la gasolinera tienen un cedar stop un cedar ahí nosotros ahora vamos a ir a la izquierda igual que el taxi así que te cambias el carril izquierdo porque estos dos carriles son exclusivos ¿ves? si te pones a la izquierda solo puedes ir a la izquierda si te pones a la derecha solo puedes ir a la derecha ¿vale? aquí hacemos el stop tranquilamente ahí en la línea pero ocurre en este caso que te has quedado parada encima de paseos peatones ¿vale? quedarte antes ¿vale? aquí te paras antes porque pones camiones para un y se dio un poco ¿vale? ¿y aquí vamos bien para los dos lados? ¿eh? ¿vamos bien para los dos lados? ¿ahí también sube gente? sí, sí eso es que puedes subir para arriba sí, sí por eso te digo ¿vale? tienes que ver bien por los dos lados allí ves nos obligan es intermitente aunque sea obligatorio intermitente mira bien por allí si no viene nadie no te pares y seguimos venga venga correcto y aquí tenemos que hacer en comparación pues bien hecha mira bien por el espejo en otro visor y si se puede hacer a tope venga a fondo y se puede sin miedo y si vienen a muchos coches pues ralentizamos y si se hace falta hasta paramos ¿vale? vale siempre te dejas un cachito de carril de aceleración ¿vale? para no entrar desde cero y aquí hay varias opciones nosotros ahora de momento vamos a seguir de frente así es que estamos fuera de poblado la velocidad es 90 así que dale caña poco a poco vas cogiendo velocidad eso es utilizas todas las marchas seguiremos de frente aquí también hay varias opciones si te dijeran vamos a ir a Barcelona dirección Barcelona sería a la derecha ¿vale? si te dicen vamos a ir a San Feliu ¿vale? pues de frente ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? de frente nosotros continuaremos de frente y si te dijeran aquí vamos a ir dirección Figueras ¿ves? Figueras te marca aquí a la izquierda te meterías ahí en el carril rojo y al final del carril rojo hay que hacer un stop ¿lo ves? ahí en el suelo hay un stop si fuéramos a la izquierda ¿ves? te paras en el stop y cuando no venga nadie tienes una zona ahí si quieres aquí correcto y San Feliu por aquí San Feliu casa de la selva ya sabes que la velocidad que es 90 pero en este caso ¿no podemos correr más? pues nada vamos a quedar detrás siempre con una distancia de seguridad como ahora aquí adelante hay una salida que pone Cuart Zona Esportiva ¿vale? pero nosotros no vamos a salir por esa vamos a salir por la siguiente que pone Cuart ¿vale? pero si te dijeran Cuart Zona Esportiva pues sería aquí hay un poquito más por delante aquí a la derecha bueno Cuart Zona Esportiva nosotros seguimos de frente ahora que se va haciendo de día se ve mucho mejor ¿eh? si, 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 perfecto yo no veo bien diría pero no se sabe ¿vale? si nosotros aquí marca Cuart es donde vamos a salir ya sabes que aquí no se frena a la hora de salir ¿vale? tú cuando sales es cuando tenemos que perder la velocidad y bajar las marchas aquí lo que puedes hacer un poquito antes de llegar es dejar acelerar ¿vale? ¿ves? te lo primero darse el intermitente ahora dejar de acelerar y cuando sales correcto y cuando sales tranquilamente eso es frenas controlas el coche y reduces eso es aquí pone 40 correcto eso es y en tercera perfecto vale mira, importante ¿ves esta señal que pone es un C al paso pero arriba pone stop a 150 metros ¿lo ves ahí? vale vale pues ahora despacito esto que te voy a enseñar ahora aquí lo vamos a incorporar a la derecha y vas a ver que hay un trocito de carril donde te puedes incorporar a la derecha y si no porque vienen muchos coches a la derecha si no se puede hacer paramos en el stop ¿ves? se puede hacer intermitente y entramos ¿lo ves? vale ese era el paso correcto te tendríamos que parar en el stop y luego cuando puedo pasar incorporarnos aquí ¿vale? ¿correcto? ¿vale? este semáforo es de velocidad te va a hacer que te pares y cuando te pares hace pum y se abre así que tú según te pares aquí pon primera primera ahí correcto ¿ves? sigue ¿lo ves? ¿correcto? sí, sí, lo tienes contratado bueno claro está bien ¿ves? y lo que te he dicho en la incorporación has visto que hay un trocito donde no hay ¿vale? tienes un trocito para entrar en el caso de que vengan coches que normalmente no suelen venir coches pero en el caso de que vengan coches pues no te puedes incorporar te paras en el stop y cuando se pueda entramos y luego viene el semáforo ese de velocidad vale ahí adelante vamos a girar a la izquierda y para girar a la izquierda ves que sale un carrilito ahí sí los intermitentes te metes ahí y vas a ver que cuando cuando se abre el semáforo de la izquierda se pone en amarillo intermitente ¿lo ves? eso significa que paso con precaución es decir tú puedes pasar si no vienen coches diferentes sí, sí y si te tienes que parar te pararías aquí ¿vale? si tuvieras que parar te pararías aquí ¿correcto? eso es si estuviera por eso la flecha no es una flecha verde porque si la flecha fuera verde tú tendrías prioridad pero como es amarillo intermitente es paso con precaución paso cediendo el paso ¿vale? y aquí no queda otra opción que tenemos que ir a la derecha sí o sí y paramos siempre perfecto ¿ves? aquí paramos ¿se ve? de sobra pues ya está una sola vez y nos vamos intermitente que no has puesto eso aquí vamos a girar a la derecha otra vez venga y aquí más pa'lante vamos a girar a la izquierda en la siguiente calle aquí pero el día del examen él te va diciendo lo mismo que te estoy diciendo yo aquí a la izquierda y con las mismas palabras que va a utilizar lo que pasa que vendrá sin pendientes ¿vale? si, si sería más serio ¿vale? eso es eso es eso es tú ya sabes en este caso tú ya sabes que el tiempo va a tu favor es decir si tenemos que estar aquí un rato esperando pues estamos un rato esperando tranquilamente en este caso bueno si quieres ponerlo sí en la subida también que si en la subida igual freno de mano también si hay una parada o parada grande lo puedes poner que si está bien con freno de mano eso es bueno